Jóvenes jinetes 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 Juro que lo haría ¿Lo sabe Marty? Sí Jóvenes jinetes 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 ¿Qué ocurre? Nada No es algo que tenga que ver con ese paquete que recibiste ayer, ¿verdad? Qué bien me conoces, Mackey ¿De quién? De Polly, mi tercera mujer La única que me destrozó el corazón ¿Cuánto hace de eso? 24 años ¿Qué pasó? ¿Quieres contármelo? Yo entonces era ayudante del sheriff en Alstom Fue el primer trabajo que tuve, al servicio de la ley, me refiero Era algo nuevo y me lo tomé muy en serio Estaba fuera mucho tiempo En mayo del 37, cuando volví, después de seis meses de estar fuera de casa Ella se había ido Se fue con mi mejor amigo ¿Y qué hiciste? Cogí una borrachera de muerte Juré que los mataría a los dos Con el tiempo me di cuenta de que no era culpa de nadie Polly era demasiado mujer para... Que la dejara siempre sola Preguntándose si aún estaría vivo ¿Te ha dicho por qué venía? No Voy a ver cómo le va a bat No 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 Vete a casa, Buck. Henry no va a maltratarme. Si lo hace, le pegaré un tiro, igual que te dispararé a ti si me sigues acosando. No eres tú quien me da miedo. Lo hago por tu madre. Mira, Buck. Agradezco al sheriff lo que está haciendo, pero seguramente no fue Randall la persona que vio a Tonkies. Es posible, Marty. Marty, escúchala. Cuando te dé la señal, ponte de pie lentamente. Ve a la habitación de atrás y no se te ocurra mirar a la ventana. Randall, hazme caso. Lo siento, Buck. Que no se mueva de aquí. No tiene nada que hacer aquí. Márchese. No te metas en esto, indio. No tengo nada contra ti. Randall. Vaya, si este es Pumhunter. Y sigue llevando una estrella. Sé por qué estás aquí. Vengo a decirte que te olvides de ello. En mi ciudad, no. No tengo ni idea de lo que está hablando, sheriff. ¡Randal! ¡Marte! ¡No! ¡Barty! Está muerto. Dios misericordioso. Dame el revólver. ¿Por qué? Él me apuntó primero. No lo has comprendido, Randall. No es un ruego. Es propiedad privada. Sí. Ya lo sé. Pierdes el tiempo, Hunter. No puedes acusarme de nada. Digamos que voy a encerrarte por tu propio bien. Tú verás, pero aquí no vas a tenerme siempre. Randall. Hasta hace tres semanas podía haber conseguido 300 dólares de recompensa por ti. Así que no me tientes. Puedo olvidar en qué mes estamos. Me he enterado de lo que ha ocurrido. Vigílalo. ¿Quieres, Jimmy? Tengo que hablar con la familia de Marty. Me parece que ya no tienes necesidad de ir. Asesino. ¿Señora? Señora, por favor. ¿Y usted? ¿Cómo ha podido hacer algo así? ¿Cómo ha podido quedarse quieto viendo cómo mataba a mi hijo? ¿Por qué? Albert, será mejor que te la lleves a casa. Un día duro. Sí, no dejo de pensar en el día en que... Eso es el futuro, Tespon. El día en que se acabe la suerte de Randall. Espero contribuir a su final. ¿Peterson puede acusarlo? Para esto Randall no necesita ni un abogado. Posiblemente se defienda solo. Randall es un pistolero. Y si le dijo a Marty que saliera... Marty fue el que le apuntó. Lo demás no importa. ¿Qué pasa? ¿Estás seguro de eso? Ojalá no lo estuviera, Jimmy. Hola, Tespon. ¿Luke? Luke Murphy, ¿eres tú? ¡Ay, cuánto tiempo sin verte! Es cierto. ¿Qué estás haciendo en este pueblo? No habrás venido a jugar unas partidas... ...a no ser que necesites calderilla en vez de fortunas. Para ser sincero, Tespon he venido a verte a mí. No me digas. ¿Una placa de sheriff territorial? ¿Te has casado con la hija del gobernador? Muchachos, Raquel, quiero presentaros a un viejo amigo. ¿Puedo hablar contigo a solos? No puedo creer lo que me cuentas. El gobernador quiere que condene a Randall, Tespon. Tiene mucho interés. ¿Qué te ha ocurrido, Luke? Estos tiempos son muy diferentes de aquellos que pasábamos juntos. Ahora el hombre que lleva placa... ...tiene que dar buen ejemplo, hacer las cosas bien. Si me llaman a declarar, voy a decir la verdad. ¿Y cuál es? La verdad es la verdad. Te guste o no al gobernador. Cuando quieras estoy dentro. Tenías que haber aprovechado para matarle. Lo único que vi fue a Randall mientras cruzaba la calle. Y hablamos unas palabras. ¿Y qué ocurrió después, Sheriff Hunter? Después vi a Marty en la puerta de la barbería... ...y gritó el nombre de Randall. ¿Y llevaba una pistola en la mano? Sí, llevaba un revólver. ¿Quién es el revólver? ¡Selvencio! 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 ¡Ozállense todos! ¿Apuntó el señor Hutchins al señor Randall con ese revólver? Sí. ¡Pero puede! ¡Silencio, por favor! ¡Orden! ¡No hay más preguntas, señoría! Dadas las pruebas que se han presentado hasta este momento... ...no tengo más remedio que desestimar... ...todas las acusaciones contra Dele Grandall. ¡Queda libre! ¡Eso no es justo! ¡No es justo! ¡Se cierra la sesión! ¡Eso no es justo! ¡Al gobernador no le va a gustar esto, Tespon! Entonces creo que él tendrá que encargarse de ello. ¿O estás tú aquí para eso? Nos veremos luego. Señora. Hola, cielito. Me parece mentira el tiempo que hace que no te veo. ¡Poli! ¿Qué pasa? ¿Te ocurre algo? No, no, no. Es solo que... ¿Cómo he podido envejecer yo tanto y tú salir tan joven? Puede que sea por la vida que he llevado. Sí, supongo que me he desgastado mucho. No hablo de ti, sino de mí. La verdad es que eres un banquete para los ojos. ¿Tespon? ¡Poli Hunter! Y aquí Jimmy, Raquel, Noah y Buck. Es un placer. ¡Poli es mi tercera esposa! Y aunque sabéis que no me gustan las comparaciones, debo reconocer... ...que es una de las mejores. ¿Una de las mejores? ¿Cuántas has tenido? El viejo cielito se ha casado seis veces por ahora. ¿Seis veces? Sí. ¿Y has conseguido que te saliera bien alguna vez? En realidad, no. He llegado a la conclusión de que es imposible. Despon. ¿Por qué no te quedas con ellos? Algo va mal. ¿Qué es? Es largo de contar. No he podido elegir peor momento para hacer una visita. No vengo de visita. Me quedo a vivir aquí. He comprado el salón. Oye, Poli, cuéntanos cómo tú y Tespon nos conocisteis. Cuando vi por primera vez a Tespon, estaba entre barrotes en la cárcel de mi padre, en Alston. Y en ese mismo instante me dije, ese es el hombre con quien me voy a casar. ¿Por qué estaba en prisión? No me acuerdo muy bien, pero si no era por una cosa, sería por otra. En aquel tiempo era de lo más saltar. ¿Sí? Por cierto, Poli, ¿cómo está el buenazo de tu padre? Recibí cartas suya hace un par de meses. Decía que iba a mandorar su cargo. No creí que viviría para verlo. Bueno, él tampoco. Le mataron antes. Vaya, por Dios, maldita sea. ¿Qué ocurrió? Dirigí a un grupo en busca de dos ladrones de caballos. Los encontró en un cañón zarrano. Ya conocías a mi padre. Se metió allí solo, desarmado. Les convenció de que se rindieran, pero al salir, se dieron cuenta de que aquel grupo de hombres no buscaba justicia, sino un linchamiento. Los ladrones le dispararon por la espalda, mientras él les protegía de su propio grupo. Siempre fiel a sí mismo. ¿Y cómo acabó? El padre de Polly era importante para ti, ¿verdad? Si no fuera por él, yo no estaría aquí ahora. Cuando llegué por primera vez a Alston, yo era un joven furioso y rápido con el remolvo. Él vio algo en mí, algo que yo no había visto. Quiso hacerme ayudante suyo. Cuando conocía a su hija, o me casaba o me mataba. ¿Cómo era? No sabía lo que era el miedo. Buscaba lo mejor de las personas y siempre concedía el beneficio de la luna. Era la clase de hombre que a mí siempre me hubiera gustado ser. No abundaban tipos como él, Jimmy. ¿Alguno queda? ¡Spawn! Problemas en el hotel. Es Randall. ¿Dónde está? Soy Hunter. Abre enseguida, Randall. ¿Puedo ayudarle en algo, sheriff? Cállate y quítale las manos de encima. No me ponga a mí las suyas. Dígame, ¿le ha hecho el eso? Claro que no. Se ha caído ella sola. ¿Verdad, Doris? Cierra el pico, voy a cerrártelo yo. ¿Ha sido él? No. Escúchame. Si le ha hecho daño, puedo meterle en la cárcel. Va a estar protegida. Sí, eso se le da bien, ¿verdad? ¡Spawn! Tiene razón, Jimmy. Este no es el lugar. Vamos, señorita. La fiesta se ha terminado, Randall. Espero que no venga sediento. Todavía falta bastante para que pueda abrir. ¿Vas a trabajar toda la noche? Aún tengo mucho que hacer. No pensarás apañarte la sola para arreglar todo esto, ¿verdad? Despón, dime lo que quieres. Estaba dando un paseo. Me apetece tu compañía. No puedo, tengo que hacer, lo siento. Sabes, he estado pensando que podría reunir a un grupo de muchachos fuertes para ayudarte mañana por la mañana. No puedo pagarles. 60 días de zarzaparrillas gratis. Dos semanas. Un mes. Creo que me vendrá muy bien un poco de aire fresco. Ni siquiera pude ir a su funeral. Le echo de menos, Despón. Tal vez sea el motivo por el que estoy aquí, por acercarme a algo familiar. Oh, se me olvidaba. No, no puedo, Poli. Él quería que la tuvieras tú. Dime una cosa. ¿Tienes novia? Yo no. Mi corazón no soportaría el sufrimiento. Eso ya lo veremos. Perdóname, Sheriz. ¿Qué quiere, Peterson? Quiero que deje ya de molestar a mi cliente. No habla en serio, ¿verdad? ¿Ha visto lo que le hizo a esa chica? Sin embargo, ella no le ha acusado. No, no lo ha hecho. El señor Randall estaba en un lugar privado cuando usted derribó la puerta y se atrevió a amenazarle. Algo más tarde le lanzaron esto por la ventana. ¿Usted cree que fui yo? Me voy en la diligencia de mañana al fuerte Kearney. Allí conseguiré un mandamiento judicial que proteja a mi cliente de las molestias que le pueden causar usted o quien esté a sus órdenes. Buenos días. Señor Peterson... ¿Se olvida de esto? ¡Luke! Buenos días, Luke. ¿Tú sabes algo de esto? ¿Qué es? Alguien la lanzó a la ventana de Randall a la noche. Vamos, testón, me conoces bien. Una vez iba cazando un oso. Era muy grande y fiero. Lo acorralé en una cueva. Podría haber entrado tras él, pero pensé, ¿para qué arriesgarme? Así que esperé a que el viento soplara en aquella dirección y encendí una pequeña hoguera. No pasó ni un minuto y el oso ya estaba saliendo hacia mí. ¿Qué hiciste? Me abrigué con su piel durante diez inviernos. ¿Estás cazando al oso en mi ciudad? Me abrigué con su piel durante diez años. Dígame qué deseo. ¿No es esto un salón? ¿Quiero una copa? Está cerrado. ¿Pero tengo sed? Ahí fuera tiene agua. Es usted odiosa. Señor Randall, sé quién es usted y no es bienvenido, así que váyase. ¿Qué va a hacer? ¿Va a salir corriendo a buscar a su novia? ¡Túnteme las manos de encima! Muy bien lo que usted diga. Un momento. Espere. Claro, preciosa. Qué maravilla. Lárguese. He dicho que se largue. De acuerdo, de acuerdo. Largo. Volveré a verla muy pronto. Fuera de aquí. Me gusta usted. ¡Fuera! ¡Fuera! Amantad. ¡Tú mataste a mi hermano! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estás? Es un chico con suerte. Le habría matado si hubiera querido. ¡Dios mío! Se pondrá bien, señor. ¡Quita las manos de encima de mi hijo! ¡No! No. Raquel me ha dicho que te encontraría aquí. Me han contado lo que ha pasado. Puedo hacerte compañía. He venido aquí para poder estar solo. Si he aprendido algo en una vida tan estúpida como la mía, es que siempre hay tiempo para eso. Cuando te apartas por no encontrar lo que necesitas, la soledad duele. ¿Y qué necesito? Un hombro sobre el que llorar. Un cuerpo cálido para pasar la noche. Alguien que esté aturado, sin tener que decirle nada. Cada día que pasa, tengo más y más problemas. Estoy metido en ellos hasta el cuello y no puedo hacer nada. Las cosas no deberían ser así. Recuerdo que en Alston, hace veintitantos años, las cosas tampoco eran fáciles. Aquello era muy diferente. Tú también lo eres. Cariño, llevas muchos años demostrando lo que eres. Ayudando a otras personas, viviendo por unos ideales. Es un juego en el que no se puede ganar. Mi padre hizo lo que pudo y mira lo que le pasó. ¡Poy! Tú date la vuelta y no haces. Nunca he podido olvidarme de la magia de tus manos. Te quitan años de encima, ¿verdad? Más abajo. Nunca me gustó que una placa de hojalata se antepusiera. ¡Polín! No tienes que hacer nada, querido ex marido. Esta vez invita a la casa. Domina el oficio. El negocio va bien, ¿no? No me había divertido tanto desde hace mucho tiempo. ¿Habéis visto alguno a Tespon? Me dijo que venía. Ya sabe, es muy orgulloso. No querrá estar con gente. Ya vendrá en otro momento. ¡Hola! Vaya, lástima. Si no recuerdo mal, le dije que no era bienvenido aquí. Tengo ganas de tomarme una copa entre amigos, guapa. La señora quiere que se vaya. Ahora. Ahora. ¿Sabe una monada como usted no debería dirigir un sitio así? Nunca se sabe qué problemas pueden surgir de a uno. Ciudad de mierda. Ciudad de mierda. Se acabó el espectáculo, amigos. Yo no lo haría si estuviera en tu lugar. ¿Qué vas a hacer? ¿Dispararme? Ese es nuestro estilo, Hunter. Tú suéltala. Muy bien. Ahora quítate el cinturón del revólver y tira los dedos. No quiero que te digas. Bien. Levántate. ¿Randall? ¡Randall! ¿Te sientes mejor? Sí. Mucho mejor. Acompáñeme, Despo. Me lo suponía. ¿Sabes? Si no fuera por la comida esta vida no está mal suplente. ¿Qué vas a hacer cuando salgas de aquí? ¿Pregunta si voy a perseguir a Randall? Pues no lo sé. Puede que sea el que venga detrás de mí. Despo, si fuera yo el que estuviera ahí dentro en tu lugar, sé lo que me dirías. Que si matara a Randall iba a hacer que me sintiera mejor. ¿Y sería así? No lo sé. 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 Un source. Cuando usted tiene aquí pensando en llevarse ese dinero, tendrá que vérselas conmigo. Vamos a formar un grupo de rastreadores, bien organizado conmigo al mando. Eso significa que nadie va a ir a la caza de la recompensa hasta que yo lo diga. Haremos que esto sea legal Le daré un cargo oficial a cada uno Levanten la mano derecha y repitan conmigo Yo, digan sus nombres No ha visto lo que ha hecho Déjame salir de aquí, maldita sea ¿Para que vayas por él y lo mates? ¡O lo hago yo, Laragueyos! ¡Déjame salir! Son tantos hombres que es imposible que Randall no los oiga llegar Después de ellos saldremos nosotros Y lo traeremos vivo, si podemos De una forma u otra Randall va a morir Te lo pido, por favor, no me falles ¡Abre esta maldita puerta! Lo siento, Tespón No puedo hacerlo ¿Vac? Maldita sea ¡Abre esta maldita perceive la gracia! ¡No puedo hacerlo! ¡Oh! ¡Ni rastro! ¡No ha cruzado! Vamos a dividirnos. Va, actúen conmigo. Vosotros, Rial. Con cuidado. Hola, Tesco. Te he traído algo de comer. Raquel, te pido que hagas algo por mí. Hay otra llave escondida debajo de la estufa. Quiero que la cojas y me la des ahora mismo. Pespón, sabes que no puedo hacer eso. ¿Por qué no? Polly tiene más necesidad de ti que tú de vengarte. Raquel, si los muchachos y yo te hubiéramos impedido ir tras los hombres que mataron a tu marido, lo habrías hecho sola, ¿verdad? Esto es diferente. No lo es. Alguien ha estado aquí. Y no hace mucho. Bueno, esperemos que se haya dirigido hacia las montañas. Hacia las cuevas. Vamos. 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 Entréjate, Randall. No tienes salida. Quietos. ¿Cómo demonios? ¿Qué ha salido? Es su cárcel. ¿Qué estás haciendo aquí? Terminar con este asunto de una vez por todas. ¡Randall! Queremos atraparlo vivo. ¡Quietos! Comprendo lo que pretendéis, muchachos. Pero esta no es vuestra lucha. Sí, lo es. No ha oído. Cubridme. ¡Randall! ¡Randall, puedes oírme! ¡Quiero hablar contigo! ¿De qué? ¡Tira el revólver y sal de ahí para que pueda verte! Tú primero, Hunter. ¡Pedro! ¡Pedro! ¿Qué pasa? Voy a llevarte conmigo, Randall Si te rindes te prometo que tendrás un juicio justo ¿Para qué? Lo mires como lo mires, soy hombre muerto ¿Sabes? Que estuve con tu amiguita anoche Sí Nos lo pasamos estupendamente No le hagas caso, Despoir Entonces supongo que no hay nada de que hablar Creo que no Despoir Hiciste lo que le pillaste Traer los caballos ¿Ya tienes lo que venías a buscar? Sí Siento que las cosas hayan resultado así Yo también ¿Has visto alguna vez un corrimiento de tierras? Sí, ¿por qué? Si estás en una montaña y las rocas empiezan a desprenderse una de dos O buscas donde esconderte O intentas parar las rocas Ten cuidado No vayan a aplastarte Correré el riesgo Hasta la vista No vayan a desprenderse No vayan a desprenderse ¿No deberías estar en la cama? Venir aquí fue una idea de lo más absurdo Eso depende de lo que llames absurdo Intentar reparar mis errores pasados Nunca he sabido cómo se puede hacer eso Cuando supe que mi padre había muerto Cambió algo en mi interior Empecé a sentirme cansada de todo, ¿sabes? Deseaba empezar de nuevo Bien, ¿por qué no te quedas por aquí algún tiempo y lo intentas? ¿Lo dices de verdad? Sí, lo he estado pensando Conozco a unos muchachos fuertes que podrían venir a repararte esto en un santiamén Yo no podría pagar esto ¡Sesenta días! Un mes de zarzaparrillas a cuenta de la casa Hecho Asunto concluido Y ahora Había inconveniente que pudiera tomarme un trago Estaba deseando volver al trabajo Por el bar de boli Un mes de zarzaparrillas a la casa Un mes de zarzaparrillas a la casa Un mes de zarzaparrillas a la casa Gracias.